La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y me ha pedido yo por favor que hablasen su nombre Y bueno, que como año tras año pues vemos la influencia de todos los vecinos y todos los amigos que habéis venido Y que hoy el día de Halloween que celebramos lo hemos organizado entre la Asociación de Madres y Padres del Colegio Feliz Rodríguez de la Fuente La Asociación de Mujeres Terminal y la Asociación de Vecinos Entonces hemos colaborado en... ¿Eh? He dicho, es lo primero que he dicho Bueno, la abreviatura LAMPA He lo dicho lo primero, la Asociación de Madres y Padres del Colegio Feliz Rodríguez de la Fuente La Asociación de Mujeres Terminal Y la Asociación de Vecinos de Boadilla Estación Que... Entre las tres asociaciones Hemos organizado la fiesta de hoy de Halloween De este año 2011 Hemos organizado lo que es la perienda tanto para los niños como para los adultos Además las mujeres que se han prestado voluntarias a realizar las calabazas que se han entregado a todos los niños Disculpad que se me han quedado 11 niños sin calabazas pero voy a intentar a ver si se les puede hacer Y luego pues que disfrutéis Hemos contratado también a este señor, a Diego Sancho, que como siempre viene con su mujer Además también es súper preparada para el evento Y bueno, nada más que deciros que lo paséis muy bien y que muchas gracias por asistir ¿Vale? No, me vayan a sonar Pero porque como la vida no va a prophetic Es goalante No, me van a hacer loco Esa antes No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!